Esta es KMEX Televisión, Canal 34, Los Ángeles. Y ahora, otro programa de la cadena SIN, la cadena hispana de televisión. Y si sé que tú me entiendes, pues podremos compartir. Abre el corazón, escucha sin hablar. Si realmente te escuchas, amor encontrarás. Hola mamá. Hola amor. Mamá, ¿por qué soy tan boba? El instante mágico, cuando el amor dice, no hay nada en el mundo más importante en este momento que tú. El escuchar, es el comienzo del entendimiento. Si realmente te escuchas, amor encontrarás. Esta es KMEX Televisión, Canal 34, Los Ángeles. Esta es KMEX Televisión, Canal 34, Los Ángeles. Es KMEX Televisión, Canal 34, Los Ángeles. Esta es KMEX, su Canal 34, La Televisión. Peinan la cordillera de los Andes las autoridades colombianas en busca del avión de pasajeros misteriosamente desaparecido. La negligencia humana provoca una vez más la muerte de un bebé en las llamas de un incendio. Balazo en la pierna a un estudiante de 16 años mientras viajaba en un autobús escolar. Y por fin se logra en Australia la cura médica para los insoportables ronquidos. Decenas de equipos de rescate buscan esta noche en las montañas colombianas. Gracias. Gracias.